Muchas gracias por la información del clima en la ciudad de Bogotá. Comenzó el quinto festival Ni con el pétalo de una rosa, una iniciativa que busca empoderar a las mujeres y hombres de la capital de la república para luchar en contra de la violencia de género. Juan David Amaya acompañó la actividad de apertura. Al ritmo de una batucada, cientos de mujeres y hombres que llevaban palabras positivas estampadas en sus camisetas, pedalearon en la ciclovía Mujer Poderosa. Acto inaugural de la quinta versión del festival internacional Ni con el pétalo de una rosa. Yo creo que todos somos iguales y todos debemos de seguir en esa igualdad y en ese trabajo conjunto. Somos hombres y mujeres, somos todos los que tenemos que vivir en comunidad. Es importante que las mujeres tomemos conciencia de la denuncia contra la violencia. La violencia es difícil contrarrestarla, pero nosotras la hacemos disminuir cuando denunciamos. Los hombres describieron los superpoderes de las mujeres colombianas. Yo creo que este mundo sin ellas sería muy difícil por todos. Son supervalientes, entregadas al hogar, a su familia. La fuerza, la valentía, la perseverancia y el trabajo. Para la directora de Casa Ensamble, Alejandra Borrero, la ciclovía de las mujeres es un acto de resistencia que busca que ellas se sientan seguras en el espacio público. 64% de las mujeres se sienten inseguras en la calle y la casa es el lugar más peligroso para una mujer. Así que no tenemos un lugar seguro y queremos lugares seguros para las mujeres. Así que nos tomamos esta ciclovía hoy vestidas de rojo y blanco para decirle al mundo que a las mujeres no se las toca ni con el pétalo de una rosa. La secretaria de la Mujer, Ángela Anzola, también recordó los canales que tienen las mujeres para denunciar cualquier tipo de violencia en esa entidad. Para que nos busquen si necesitan cualquier tipo de orientación. Tenemos psicólogas, tenemos abogadas, tenemos trabajadoras sociales. Para que las apoyemos y las orientemos. Si tienen un caso de violencia, sea en el espacio público o en el ámbito privado, nosotras las podemos asesorar. Este festival tendrá actividades hasta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.